Música Hoy nos hemos desplazado hasta el casal de doctor Manuel Candela Avenida del Puerto para conocer a su cuadro de honor 2018 Aquí a mi lado tenemos a los representantes infantiles Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Cómo se llama la fea mayor infantil? Julia ¿Y el presidente? Emilio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Muy bien ¿Nerviosos? Sí Un poco ¿Un poco por qué? A ver Emilio, el micrófono no come, cariño Tú así, como lo tengo yo, ¿vale? Y ya No te va a hacer nada ¿O es que te hace algo? Que no ¿No? ¿No notas raro o algo? Es que no funciona, ¿no? Sí, sí que funciona Sí que funciona Tú habla que se te oye Tranquilo Tranquilo Si no funcionara, él ya nos hubiera dicho cortar Que no va bien Tú tranquilo, ¿vale? Emilio, tranquilo Sí Vale Julia, ¿qué tal? Muy bien Bien ¿Y Emilio? También Nervioso me parece que estás un poquito, ¿no, Emilio? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Explícanos por qué No sé Estamos aquí los tres solitos, aquí hablando en una tertulia, como si nada Empezamos por Julia y así vas escuchando tú las preguntas Sí Mejor sí ¿Eh? Que sí Vale, ¿Julia qué más? Camps Grau Muy bien, ¿cuántos años tenemos, Julia? Doce Doce, ¿y cuándo es tu cumple? El 25 de julio O sea que hace otra que tampoco puede ir a su cumpleaños A ver, ¿al año que viene sin mimpitas? ¿Vale? ¿Y a qué colegio vamos? Al Caxstone College ¿Alá? ¿Y qué? ¿Cómo vamos? Muy bien Muy bien, ¿eres buena estudiante? Sí Sí, has sacado toda la primera, buenas notas Claro Bueno, estoy empezando ahora los exámenes ¿Ahora? Hoy he tenido el primero de francés ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da? Muy bien ¿Tú sabrías decir alguna palabra o algo en francés? Yo no sé nada, ¿eh? O sea que si te equivocas, como no me entero Buenas tardes, por ejemplo No, no, eso no lo he aprendido A uno que nos puedes decir en francés Dinos algo, a ver Hola Bonjour Muy bien, muy bien Muy bien Y este año eso de ser fallera mayor, los estudios y todo, ¿cómo lo vamos a llevar? Bien ¿Bien? Sí ¿Ya te has preparado la agenda y todo ya? Bueno, y mañana tenemos algún examen o no? Sí, de sociales ¿Y cómo lo llevas? Bien ¿Has estudiado antes de venir a hacer la entrevista? Claro Y te lo sabes ya todo y eso? Sí ¿El nombre de los papis? Julia y Antonio Muy bien, ¿tienes hermanos? Sí ¿Cuándo? Uno ¿Más mayor, más pequeño? Más pequeño ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bien ¿Se porta bien en casa? Sí ¿Cómo se llama? Mateo ¿Cuántos años tiene Mateo? Cuatro ¡Ay, qué pequeñito! ¿Y este año qué piensa que tú eres la fallera mayor? Cuando te ve bestia de fallera, ¿qué? ¿Qué hace Mateo? Dice que estoy muy guapa Oh, ¿y no te cae ninguna lágrinita cuando te dice eso? ¿Eh? ¿No? No No Ya, como lo ves todos los días en casa ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas ¿Matemáticas, seguro? Sí Pues si todas las chiquillas y todas las chiquillas me dicen todo lo contrario Francés, gimnasia, bueno es que me gusta todo inglés Estoy viendo que todas Sí ¿No tienes ninguna así que se haga un poquito más pesada en clase y eso? Sí, sociales, lengua y valenciano ¿Sabes que hay que estudiar un poco más, no? O sea que mañana el examen de sociales que aprobaremos Sí ¿Sí? ¿Con buena nota? Sí Bueno, ya me lo avisarás, ya me lo dirás, ¿vale? ¿Y haces alguna actividad extroescolar? Sí, atletismo y en verano hago tenis ¿Y qué tal? Muy bien ¿Pero vas a competición y eso? Sí ¿En tenis y en atletismo o no? No, en tenis no porque solo lo hago en verano pero en atletismo sí ¿Y qué tal? ¿Alguna medalla ya nos hemos ganado? ¿Sí? ¿Qué medalla? Una que hicimos como en la escuela de mi entrenador ¿Pero era de oro, de plata, de bronce? ¿En qué lugar quedaste? De bronce Bueno, no está mal, ¿eh? Muy bien Eso anima, ¿eh? Para ver la de oro cuando llega ¿La tienes en tu habitación colgada? Sí, bueno, tengo dos, una de este año y una del año pasado ¿Y la del año pasado cuál? También la misma ¿También la misma? Bueno, tú ves haciéndote un armario para ir colgando medallas, ¿eh? ¿Y cuando seas mayor, qué vas a querer ser? Arquitecta, diseñadora de interiores ¡Qué guay! ¿Te gusta mucho la decoración y eso? Sí ¿Y ahora cómo nos decorarías el casal? ¿Qué nos pondrías aquí? A ver, explícanos ¿El sofá ese lo quitaríamos, lo dejaríamos? No, ese sofá normalmente está al fondo ¿Está al fondo? Sí Pero ahí también está bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí ¿Sí? ¿Qué más le pondrías a este casal? Yo creo que está bien decorado ¿Está bien decorado? ¿Tú no le pondrías o le quitarías algo? No sé, no creo Bueno, tendrás que mirarlo detenidamente, hacerte ahí... Sí Vale, ¿y en casa tu habitación te la has decorado tú o...? Sí ¿Sí? Bueno, ¿ya iré algún día a tu casa? Vamos a conocer a Emilio un poquito, que está ahí jugando con el micrófono Está nervioso, ¿eh? ¿Es nervioso, Emilio? Sí ¿Se nota, eh? ¿Y las presentaciones cómo se porta? Aceptablemente Aceptablemente Por no decir regular, ¿no? Tienes que estar muy pendiente de él Sí ¿Por qué se distrae? En tanto, no ¿Emilio? En vez de ser al revés, tú estar pendiente de Julia Julia tiene que estar pendiente de ti ¿Qué haces en las presentaciones? Nada ¿A nada? No, hombre, cuando me llaman voy Hombre, ¿qué eres? ¿De estos gamberrotes que va siempre por el suelo y todo eso? No, que se queda embobado mirando otras cosas ¿Otras cosas o otras chicas? No, otras cosas ¿Otras cosas? Bueno, vale Emilio, ¿qué más? ¿Qué más qué? ¿Apellidos? Hablamos de Santiago ¿Cuántos años tienes? Once Once ¿Cuándo es tu cumple? El 18 de febrero ¿El 18 de? Febrero O sea, que ya ha pasado ¿Y a qué colegio vamos? A Maristas ¿Y qué tal? ¿Bueno estudiante? Sí ¿Buenas notas? Sí Tengo a la mamá, ¿eh? ¿Pregunto? Vale O paso el comodín del público, lo paso ¿Qué hago? Lo que tú quieras Mami, ¿dónde estás? Ah, vale Me dice que sí Vale Muy bien, Emilio, así me gusta ¿Y a qué curso vamos? A sexto Muy bien ¿Y cuál es tu asignatura favorita? No sé Uy, eso de no sé me parece que entonces todo lo contrario que Julia, ninguna Te puedo decir las que no me gustan Vale Acabaremos me parece que antes Vale, empecemos Pues valenciano no me gusta ¿Y qué más? Inglés lo puedo aguantar, pero tampoco es ¿Cómo que inglés lo puedo aguantar? Que es regular Madre mía, mañana Emilio, cuando vayas al colegio Mira la cámara Y a ver qué le dices a los profesores Pues tú, mañana cuando entres a clase, imagínate Ah, pero que lo están viendo Hombre, tú mismo Cuando te vea la de Valenciano dirá Emilio, por favor Y la de Inglés ya ni te cuento Mira la cámara Intenta quedar medianamente bien, por favor, eh A ver qué le dices a los profesores, por fin Hola Hombre, di hola y algo más Que sí que te gustan las asignaturas, todas, todas, todas Sí que me gustan todas Todas, matemáticas, todas, 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 todas Y el nombre de los papis Marta y Emilio Muy bien ¿Tienes hermanos? Una ¿Más mayor, más pequeñita? Más pequeña ¿Más pequeña cuántos años tienen? Ocho Muy bien ¿Y cómo se llama? Vamos a decirlo Cristina ¿Y Cristina este año, cuando se entera que tú eres el presidente, qué? Creo que le ha dado igual Se me ha quedado dicho, bueno Pues si él quiere ser ¿No? Sí Pero a ella le gustan las fallas o no Sí, sí, sí Se viste fallera y todo Muy bien Y entonces ¿Y tú de mayor qué quieres ser? Aún no lo sé Hombre, pero hay algo que te gusta ¿O no? No sé No sé Aún lo estoy meditando Pero aún puedes decir Yo quiero ser cuando ¿Bombero, por ejemplo? No, bombero no ¿Policía? Tampoco Tampoco Eso es muy cansado Sí Tú algo de despacho, ¿no? Puede ser Puede ser A lo mejor Tú en una oficina, allí sentado, en el ordenador, tranquilito A lo mejor Sí, eso mejor Eso mejor ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Judo ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Bien ¿Vamos a competiciones o no? ¿Vas a competiciones también? Últimamente no Porque me he roto el pie y... ¿Qué tal? Ay, va, es verdad ¿Qué te ha pasado? Pues llevo así unas semanas, pero... Y entonces no voy a ayudo, pero... ¿Pero qué te ha pasado? Jugando a baloncesto ¿También haces el...? No, baloncesto no hago Pero juego mucho Era un día que te afecta Sí, jugando en el recreo ¿Y qué te ha pasado? Pues que me he roto algo, no sé O sea, que algo se ha roto, pero no sabes lo que se ha roto Sí, es una rotura rara Está en parte del médico ¿Y ahora cuánto tiempo lo tienes que llevar? Dos semanas más, creo Pero ya lo llevo mucho tiempo Pero no lo llevas escayolado ni nada No, pero las escayoladas me la quitaron la segunda semana Ah, pues ya lo llevas tiempo entonces Sí Ya lo llevas, pues sí que ha sido una rotura importante Sí Y Emilio, es que a mí se me ocurren unas cosas más raras De vez en cuando Ya que vas a ayudo Yo quiero que me lo demuestres Porque si no me lo demuestras, no me lo creo Pues pregúntaselo a alguien ¿Cómo que se lo pregunte a alguien? No, no, aquí alguna cosa de ayudo A mi madre No, no, a tu madre no Mira, Emilio, el comodín del público ya lo hemos gastado Tú tienes que hacer aquí algo No puedo O me cantas No, ni judo, ni canta, ni nada Emilio No ¿Nada? Bueno, pues me voy otra vez con Julia Otro día Ah, otro día Tengo que venir otro día a tu casa, a verte Bueno, vale Otro día ya quedamos Madre mía, Julia Julia, ¿cómo es este chico, eh? Es duro, eh? Duro, duro Julia, ¿cuántos años llevas en la falla? Siete Siete ¿Pero siempre has sido de esta comisión o hemos...? Siempre de la misma Siempre ¿Por qué eres de esta comisión? Pues porque mi madre tiene una amiga aquí Y es ministra, Isabel Claro Muy bien Dime, Emilio, di No, que la mira de su madre es muy mala Anda Qué guay, entonces Entonces, ¿por eso habéis sido este año falla mayor y presidente juntos? Sí, claro Pero vosotros queríais ser Claro Sí ¿Sí? Pero sabías que os habían presentado Julia, ¿tú sabías que te habían presentado a falla mayor o ha sido una sorpresa? No, no A mí me lo dijo mi madre en el coche Pero... Así sin más y sin menos te dijo la mamá Julia, ¿te vas a ser falla mayor este año? Sí Sí Sin más y sin menos como tú y yo estamos hablando ahora O sea que no sé Sí Me dijo que si quería ser sin presidente yo le dije, bueno, vale, mi hijo Y si Emilio es contigo yo le dije, vale, mejor Hombre, mejor Mejor ir acompañada, que eso la verdad Siempre está bien Bueno, y cuando la mamá te dijo en el coche Julia, ¿vas a ser la falla mayor infantil este año? ¿Tú qué pensaste? ¿Qué hiciste? Pues estaba muy alegre y muy contenta ¿Y ha sido ya tu proclamación y todo? No, es el sábado ¿Este sábado? Sí ¿Y va a ser todo sorpresa? Pues no lo sé No lo sabes Tú solamente sabes que tienes que bajar aquí el sábado Sí, bueno, vamos a hacer playbacks después Pero no sé qué más va a pasar O sea que todo va a ser sorpresa Una tarde llena de sorpresas Sí Qué guay, ¿eh? Pero tienes que venir, ¿vestía de fallero o de particular? Vestía de fallera y luego me cambio Muy bien ¿Y tú eres de las que participas todo en la falla o...? Sí, en todo ¿En todo en playbacks, en todo? ¿Te gusta vestirte de fallera, ir a todos los lados? Sí ¿Y quién te va a hacer este año en los trajes? Aguas de marzo Muy bien, ¿y cuántos nos vamos a hacer? Dos ¿Dos? ¿Colores? El segundo te lo voy a decir ¿Es el segundo? El primero no No, porque el segundo ya lo han visto Ah, entonces sí Vale, entonces sí ¿Qué podemos hacer? Es azul Ni bebé ni clarito ni... Es muy... A ver, no tenemos ninguna... Como si fuera aquel de allá, vamos a decir... A ver... Aquel de la pared, el cinco, vamos a decir... No No Más o menos como... Como lo que lleva Pilar ahí en la banda, ¿no? Sí, sí, más o menos Vale, pero ese es el que vas a llevar a la proclamación Sí, porque el otro es sorpresa para la presentación ¿Y cuándo es la presentación? El 25 de noviembre ¿25 de noviembre? ¿Ese día también tengo ya mi presentación? Madre mía, pues ese... Y mi falla es la de aquí al lado O sea que ese día los del sector va a estar bastante ocupados Yo soy de la avenida de Francia, del paro TED O sea que... Ah, de ahí son unos amigos míos también ¿También? Luego me dices quién son, ¿vale? Vale ¿Y cómo te llevas con las demás amigas del sector? Muy bien Muy bien Ya os conocéis todas, habéis ido a meriendas Sí ¿Pero tú ya has ido a algún acto como falla de mayo infantil? Sí A dos presentaciones Y el... ¿Domingo? ¿No, el sábado? No, el viernes, el viernes, el viernes ¿Este viernes o el pasado? El pasado Vale Tuvimos como, no sé qué era muy bien, pero... Una merienda, más o menos Tú donde has ido te lo has pasado bien, ¿no? ¿Y qué esperas que llegue con más ganas? ¿Qué esperas? ¿La presentación, la ofrenda? ¿Qué esperas que llegue? Mi presentación ¿También llena de sorpresas, será? ¿Te imagino? Sí Y luego en fallas, pues todo ¿Te gusta todo? Sí ¿De las fallas te gusta todo? Todo ¿Y quién te peina de fallera? Depende A ver, vamos a ver A ver, o mi presidenta O Bici ¿Y cómo lo hace? Muy bien Aunque esté aquí, si te hace daño lo que sea, lo puedes decir, ¿eh? No, no, no hace daño No tengas problemas No hace nada ¿No hace nada de daño? Nada Vale O... Antes mi abuela O la peluquera Muy bien ¿Qué peluquera? La que tengo bajo de mi casa Vale Bueno, por saludarla También es fallera, pero no sé de qué falláis Pues nada, cuando vayas a la peluquería le preguntas, ¿tú de qué falla erais? Vale Vale Tú imagínate ahora, Julia, que entra, han cerrado la puerta, ahora un niño llama ¿Qué? Tú imagínate, tú imagínate, te estoy diciendo que ahora un niño llama ¿Qué es eso? Un niño llama, la puerta, ¡toto! ¡Ah, vale, vale! Me dejáis entrar y dice, ¿yo a esta falla me puedo apuntar? ¿Tú cómo lo convencerías de que sí que se apuntara a esta falla? Pues que es muy divertida ¿Qué hacéis? Cuéntaselo a ese niño Pues hacemos muchas meriendas y muchos actos Este año sobre todo porque es el 50 aniversario infantil ¿Ah, y vais a hacer algo especial? Bueno, tú no lo sabes, luego los presidentes ya nos lo dirán, ya nos contarán más cosas Y que ganamos muchos premios Eso está bien Que aunque seamos muy pocos, nos lo pasamos muy bien Oye, ya me parece que al niño lo tienes ya medio convencido, ¿eh? No me parece que estaba pidiendo ya para apuntarse, ¿eh? Y ya Ya está, no sé Bueno A ver, Emilio Sí ¿Vamos contigo? ¿Cuántos años se te fallaron? Yo desde antes de nacer O sea, que ya en la barriga de la mamá dijeron, hay que apuntar a lo que venga a esta falla Sí ¿Pero siempre has ido de esta o hemos ido? No, siempre de esta Siempre de la misma falla Aguas de Marta también ¿Y qué esperas de estas fallas? ¿Qué esperas que...? Que sean divertidas Divertidas ¿Y quién os va a hacer la falla infantil? ¿Quién va a ser vuestro artista infantil? Ay Ay, 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 que los he pillado estos chicos A ver, mirad Rafa Guillot A ver, repite, Emilio Rafa Guillot Rafa Guillot Muy bien, ¿pero ya habéis visto la falla? Sí Sí, un poco Como la estructura Está montada, pero no pintada ni nada ¿Pero habéis ido al taller o por boceto? ¿Habéis ido ya al taller? Las dos cosas Bueno, sí, las dos cosas, sí ¿Y de qué va la falla? Vamos a ver con un poco, Emilio Del 50 aniversario de una tarta Guau Del 50 aniversario de la falla ¿Será de chocolate la tarta? No lo sabemos Si es de chocolate, invitarme No estaba pintada ¿Pero ya habéis visto algún muñeco que digas? Sí, sí Ya lo hemos elegido Ya estaba pintada casi No, ya estaba hechada en todo casi Pero tú cuando vistes la falla ahí en el taller dijiste Sí ¿Esta muñeco va a ir a mi casa? Sí Ya lo elegimos más o menos ¿Tú qué has elegido, Emilio? Yo me he pedido un gato ¿Tú un gato? ¿Te gustan los animales? Sí, pero es que el gato era muy bonito ¿Pero te gustan los animales? Sí ¿Tienes mascotas en casa? No Bueno, pues ya tienes algo, por lo menos Aunque sea de cartón Pero bueno, hay algo Ese no le tienes que dar de comer Ni... Esos son los mejores ¿Y tú qué te vas a elegir, Julia? Si no recuerdo mal Creo que era una muñeca O sea, como una niña, digo Así... ¿Pero de fallera o no? No me acuerdo Creo que lleva un vestido Bueno, ya cuando lo veas pintado Y todo ya... ¿Y ya sabes dónde la vas a poner en casa y todo? No lo sé Uf, hay que buscarle... Es que era muy grande Tendrás que buscarle un lugar Sí ¿Y tú ya sabes dónde la vas a poner, Emilio? Yo pues en la estantería No tengo otro sitio Hombre Esta es mi habitación muy llena Pues nada, tendrás que vaciar, eh Tendrás que vaciar Supongo que... Supongo que hago un sitio y la haré Muy bien, ese me ha gustado Tú vacía lo que ya no utilices Y pones ahí al gato Emilio, Julia Ha convencido ya medio en medio A ese niño que ha entrado por esta puerta Termina tú de convencerlo Y así sois unos malos en la comisión No, no hay nadie a la puerta, lo mires Ah, vale Pues que la falla es muy divertida Que vamos a todas las cosas Muy bien Y que ganamos muchos premios Gracias, ella Bueno, pues nada Julia ¿A quién quieres agradecer este año Que tú seas la falla de mayo infantil? Mira, a cámara A mi familia y a mis amigos Y a la falla Y a la falla, claro Mis amigos, los de la falla Emilio ¿Tú a quién quieres agradecer Que seas tú este año el presidente infantil? Mira a la cámara también A mi familia y a la falla también Muy bien Chicos, hemos terminado ¿A que se ha hecho corto? Sí ¿Continuamos? Sí, vale ¿Continuamos? ¿Vamos a publicidad y continuamos? ¿O nos vamos ya a casa? ¿Qué hacemos? Continuamos ¿Ah, continuamos? Sí Bueno, pero vamos un poquito a publicidad Y continuamos Vale Ahora ponemos más sillas Y que vengan los mayores Vale ¿Cómo os lleváis con los mayores? Muy bien ¿Cómo te llevas con los mayores? Yo bien ¿Bien? A ver, ¿cómo se llama la falla mayor? Con sí ¿Y los presidentes cómo se llaman? Manel Bici Y Bici ¿Y no había otro más? ¿No eran tres? Creo que sí Ah, sí, Vicente también Bueno, ¿dónde está Vicente? ¿Qué le has hecho a este chico que no se acuerda de ti? ¿Qué le has hecho? Es que creía que eran dos Y no me acordaba del tercero Ah, vale, vale No le has hecho nada, ¿eh? Vale, vale Yo digo, a ver si le ha hecho algo Y por eso no te quiere nombrar Pues nada, Julia y Emilio Que tengáis un feliz reinado Y a ver si nos vemos en estas fallas Vale Y ahora miramos a cámara Y entre los tres vamos a decir Ahora vienen los representantes mayores, ¿vale? Una, dos y tres Ahora vienen los representantes mayores Hasta ahora Adiós Bueno, pues muy buenas tardes Vicente, Visi y Manel Muy buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Bueno, Conchi ¿Qué tal? Fenomenal ¿Nerviosa? Un poquillo Pues no estoy nerviosa Que esto ya verás Como se pasa enseguida Si me permites Vamos a empezar con los presidentes Para que nos pongan así un poco en contexto Así le pasamos la parte difícil A ellos, ¿te parece? Bueno, Manel Tú que tienes el micro en mano Cuéntame un poco La historia de la falla Año de fundación ¿Por qué se funda? ¿Eres fundador? ¿No eres fundador? ¿Qué te cuentan? Ponme un poquito en contexto Bueno, la falla Se funda en el año 1965 Funda solamente con la comisión mayor Y es pues Una reunión de amigos De ahí surge la idea De crear una falla del barrio No soy fundador Porque aún no llego a la edad Para tener Eres un chaval Nací el mismo año Que se fundó Pero bueno En cuanto se fundó la comisión infantil Que fue en el año 1968 Que por eso este año Celebramos el aniversario También de la falla infantil Ahí ya aparezco yo Y nada Hasta hoy Bueno, pásale el micro a Bici Bueno Bici ¿Tú eres fallera toda la vida de esta falla? ¿Has sido fallera de otras fallas? No, soy de esta falla toda la vida Me apuntaron mis padres con 6 años Y hasta el día de hoy ¿Y cómo fue el por qué en esta falla? ¿Por qué te apuntan aquí? Pues porque mis padres vivían ahí enfrente Antes el casal estaba al principio de la floresta Era la falla que estaba en el barrio Y pues nada Pues me imagino que tendrían algún amigo o algo Y entonces Pues nos apuntaron a mí y a mis dos hermanas ¿Y hasta ahora? Hasta ahora Hemos sido falleros todos ¿No os habéis borrado nunca de la falla? No, yo no Bueno, una vez mis hermanas sí Mis padres en alguna época se borraron Luego se han vuelto a apuntar y así O sea que tú fallera desde que naciste hasta el momento Desde los 6 años Muy bien Pues pásale el micro a Vicente Bueno Vicente y tú Cuéntame un poco tu historia al fallero Eres fallero desde que naciste Te apuntaste ya siendo más mayor ¿Cómo fue tu inicio en la falla? Soy fallero con suerte Soy fallero porque me casé con una fallera Y soy fallero desde que estoy en ella Desde el año 2000 aproximadamente Que bajé a Valencia Y es mi única falla Y mi única experiencia fallera ¿Cómo tiramos las mujeres eh Vicente? Siempre atraemos Siempre atraemos Todos los presidentes que he hablado con ellos Y son falleros Son falleros por las mujeres ¿Por qué será Vicente? Bastante Muy bien Bueno pues seguimos ahora con vosotros Y ahora me paso con la fallera mayor de la falla Ya tiene el micro Bueno Conchi cuéntame ¿Tú desde cuándo eres fallera? Yo fallera de toda la vida Lo que pasa es que vengo de varias fallas Hasta que al final me he quedado en esta Y en esta llevo muchos años también ¿Y de qué fallas has ido fallera? Pues he ido de Maestro Valls De Río Tojo Cavite De Blanquerías Y al final me quedé en esta Y aquí llevo más de 10, 11 o 12 años ¿Y por qué esta falla? ¿Por qué decides? Tú que has pasado por varias fallas ¿Por qué decides quedarte aquí? Pues porque yo vivía aquí cerca Mis hijos eran pequeños Ya los puse aquí también Y esta falla me acogió muy bien Y soy feliz en ella Estoy encantada de estar aquí Y por eso decides ser fallera mayor de esta falla Cuéntame, cuéntame cómo fue eso El por qué este año ¿Por qué dices soy fallera mayor? Pues porque es una ilusión que había tenido de toda la vida Pero por circunstancias nunca realizas ese sueño Y una vez ya tenía a mis hijos criados y todo Pues pasó el tren y lo cogí Y dije, esta es la mía Y dije, quiero ser fallera mayor Y lo estoy disfrutando, vamos, como una niña O sea que ese tren lo cogiste Vamos, lo cogí, lo cogí Y ya no se te escapa Con todas las consecuencias Encantada, estoy encantada Soy feliz de haberlo decidido Y estás muy a gusto, ¿no? Estoy súper a gusto ¿Cómo se lleva eso de tener a tres presidentes para ti sola? Uy, fenomenal Estoy encantada Son maravillosos los tres Estoy encantada con los tres De verdad que sí Sí Es un honor tener tres presidentes para mí sola No, nunca vas sola Siempre vas acompañada Por supuesto, por supuesto Es la mejor compañía Nunca había pensado tener a tres Y mira, este año soy una privilegiada La reina, la reina Bueno, pues hablando de los tres presidentes Lleváis muchos años siendo presidentes Este es el primer año que sois Este es el primer año Nos estrenamos los tres Y todo pues surgió Cada vez es más complicado Que salgan voluntariamente presidentes Bueno, es que no se obligase nadie Salimos voluntarios Pero cada vez cuesta más La gente cada vez tiene más miedo No sé por qué a ser presidente Aquí surgió la oportunidad De presentarnos así Por primera vez en la historia de esta falla Varios presidentes Igual que con sí Nos cogimos al tren Y nos juntamos los tres Y, Bici ¿Cómo lleváis eso de tener una presidencia compartida? Vais los tres a todos los actos Os vais repartiendo ¿Cómo gestionáis la presidencia compartida? Bueno, intentamos repartirnos un poco Lo que es el tema reuniones Luego el tema de actos también Pues lo hablamos entre nosotros Y la persona que está más disponible Por supuesto es la primera que va Entonces en ese aspecto Pues entre nosotros tres Sí que hay actos Sí que hay actos Todos los actos de la falla Todos los actos que hacemos Digamos Más importantes Solemos ir los tres Pero lo que son temas reuniones O temas presentaciones Pues en un momento dado Que no se descarta Que vayamos los tres Porque es lo mismo Da que da lo mismo Pero Sí que Digamos Para qué vamos a ir los tres Pues luego nos lo contamos Y es lo que Lo que hacemos Claro Porque es lo que venimos hablando siempre Que ser presidente No solamente es Presidente en la falla Sino que Detrás de la falla Hay muchísimos actos Muchísimas reuniones No se cena prácticamente nunca en casa Entonces Pues si sois tres Pues mira que bien Que así por lo menos Os lo podéis repartir Y Vicente ¿Cómo llevan en casa Detener Eso de tener a un presidente? Porque claro Es lo que te vengo diciendo Muchas reuniones Muchas cenas Muchos actos ¿Cómo lo llevan en casa? Tu mujer fallera ¿Cómo lo lleva? Mi mujer bien Y mi hija pequeña Mejor aún A ella le encantan las fallas Y que su papi sea el presidente Siempre le ha encantado mucho Le gusta mucho O sea que digamos Que tu familia Te apoya plenamente En lo de la presidencia Si, si Por supuesto Si no Estoy aquí por ellos También Y por la falla Claro Y por todos Si porque si no Si no se tiene el apoyo De la familia Es importante Y ellos son muy falleros Ya lo sabes Muy bien Y Conchi Bueno ¿Cómo lleva tu familia Lo de que tú seas fallera mayor? Uy Ellos están encantados ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos Mayores Y me están apoyando Mi marido también Se lo están pasando en grande Y son felices Lo llevan muy bien Muy bien Están muy contentos Ellos te acompañan A los actos A todo A todo A todo lo que pueden Ellos están ahí presentes Me visten Me peinan Me hacen de todo Estoy encantada con ellos ¿Esperabas eso? Me voy a poner siempre De fallera mayor La legítima Todos los años ¿Esperabas eso de parte de ellos? Porque hay veces que se espera E incluso te dan más De lo que tú esperabas Hombre A lo primero Estaba un poco en duda Porque claro No es lo mismo ser La madre de fallera mayor Que ser la madre Y fallera mayor Yo pensaba que Les iba a costar Pero que va Que va Al revés Se han volcado totalmente Están más felices que yo Están muy bien Están muy bien Y mi marido encantado Muy bien Muy bien ¿Y tu proclamación Ha sido ya o aún no? Ya, ya ha sido ¿Y cómo fue ese día? Estupendo Maravilloso Yo estaba feliz ¿Sí? ¿Fue lo que te esperabas? Sí, sí Y mi marido más nervioso que yo Sí, sí Él estaba más nervioso que yo Porque claro Nos has comentado Que tú eres fallera de esta falla Desde hace ya muchos años Entonces tú habrás visto Muchísimas proclamaciones Muchísimas presentaciones Y nunca te esperas El cómo puede ser la tuya Hombre La verdad es que Tener una edad Lo llevas con más tranquilidad Más serenidad Y disfrutando el momento Al máximo Porque sabes que esto Ya no va a volver a pasar Entonces claro Bueno, nunca se sabe Bueno Nunca se sabe Que yo he visto falleras mayores De 70 años No, yo tengo compañeras Tengo compañeras mayores que yo Como falleras mayores Pero vamos Antes que vuelva a ser yo Prefiero que sea mi hija Bueno, pero se vive diferente, ¿no? Es distinto Es muy distinto Ya te digo que lo tomas con otra Con más tranquilidad Y más sabiduría Y más sabiduría Y más saber estar Es distinto No vas loca ¿Y qué acto ¿Qué acto esperas con más ilusión? A yo todos ¿Todos? Yo todos Porque yo todos los disfruto Vamos, al minuto Los estoy saboreando Los estoy saboreando Prefiero saborearlo Y llevarme Lo mejor que pueda Pues sí Pues muy bien que haces Sí Bueno, Manel Continuamos con vosotros Dime Artista fallero Vicente Albert Con la colaboración De Sergio Edo ¿Y es el primer año Que estáis con él O lleváis ya varios años? Llevamos ya Este es el quinto año Que estamos con Sergio Edo Lo que pasa Que este año Están colaborando Los dos Y la falla No la firma Vicente Albert Pero Con la colaboración Como he dicho antes De Sergio Edo ¿Eso significa que Estaréis muy contentos Con Sergio Edo? Porque llevar cinco años Con el mismo artista Significa que Que los resultados Han sido buenos Sí Estamos muy contentos Con él La racha de premios Que llevamos Hacía ya muchos años Que no la teníamos Y bueno Esperemos que siga La racha un año más Ya sabéis De qué va a ir la falla La habéis podido ver ¿Se puede saber De qué va la falla? Bueno Aunque hoy no hemos presentado El boceto oficialmente Nosotros por supuesto Ya hemos estado Viéndola en el taller Va de la defensa De la naturaleza Y bueno Ahí queda eso Ya lo veréis Ya se verá ¿Tú la has visto Conchi? Sí Y te encanta Por la cara que pones A mí es que me encanta todo Ella es la fallera mayor feliz Yo sí Yo estoy feliz Con todo Oye pues mira que bien Sí, sí Yo con todo estoy feliz ¿Para qué jicarse no? No, para qué Para qué Si yo a mí me gusta todo Me encanta todo Estoy feliz con todo Mira es que me encanta Me encanta Me encanta Visi ¿Tu familia es fallera? Sí ¿Toda, toda, toda? Toda ¿Y qué dicen ellos De que seas la presidenta? Porque eres la primera presidenta De esta falla En los 50 años de historia Y espero no ser la última Espero que haya abierto la veda ¿Y qué dicen ellos De que seas la presidenta? Pues nada Mi marido es el presidente O sea que está encantado de la vida Mi hija Ha sido fallera mayor Y la tengo también muy cerquita O sea que también encantada de la vida Y la otra pues también La otra pues fardando De papas presidentes Claro porque encima matrimonio Sí Vamos que la casa tiene que ser eso Nada, un casalfallero Mi casa es un casalfallero Yo no he traje de fallera Traje Oficina, indumentarista Todo, todo lo tengo en casa Madre mía O sea que genial, estupendo La verdad es que bien Y pues estamos los dos Pues mira Pues vamos juntos a todos los lados La verdad es que los dos Hemos estado desde hace muchos años Ya llevamos muy metidos Muy cerca de los otros presidentes Entonces tampoco es un tema Que nos ha pillado así muy Digamos Muy de sopetón O muy de desconocimiento Lo único pues claro Que cada vez hay más Papeleos Hay cada vez más reuniones Cada vez más historias Cada vez lo ponen un poquito más difícil Pero bueno Yo pienso que Sarna con gusto No pica O sea que digamos Que poquito a poquito Habéis ido ascendiendo ¿No? De cargos en esta falla Sí Vamos Es que ya te digo Que llevamos ya muchos años Muy cerca de la presidencia Pues entonces llega un momento Pues que ya dices Bueno pues ya Total por un poco más Y aquí estamos Metidos a tope ¿Cuántos falleros sois actualmente En la falla? Pues entre las mayores infantiles Aproximadamente unos 150 ¿150 en total? En total sí Entre mayores infantiles No somos una comisión Somos una comisión muy humilde Pero muy agradecida la verdad Aquí el que venga Está en su casa Y lo que pasa es que luego Bueno nadie se apunta Pero bueno Todo el mundo que viene Está súper contento de estar aquí Somos una comisión Que nos gusta Pues el recibir a gente Y que la gente esté bien Y esté pues eso Que esté a un tema así Un eso agradable Y la verdad es que Que se lleva bien Se lleva bien Bueno y Vicente Visi ya nos ha adelantado un poco De cómo es la comisión Pero quiero que me hables un poco de ella Cuéntame cómo es el ambiente Que se vive aquí Durante el año fallero El ambiente es de mucha actividad Siempre estamos con fiestas Con actividades Con culturales Con dentro de la falla Y la verdad es que yo Conociendo un poquito la falla Desde dentro Veo todo lo que se hace Y todo el trabajo Que sobre todo Vicente y Manel Son los que lo llevan Son los que conocen la falla Y son los que trabajan Y te das cuenta El trabajo que hay Y lo mucho que hay que hacer Y el ambiente que hay entre los falleros Porque hablábamos antes De que es una falla muy pequeña Es una falla muy familiar ¿Cómo es el ambiente que hay entre los falleros? Con tanta fiesta Tantas actividades que hacéis Yo el ambiente lo veo muy familiar Sí que hay familias Pero la verdad es que Dentro de De esas familias Pues todos se llevan Se llevan bien Siempre habrán diferencias Siempre hay puntos de vista Un poquito contrarios Pero yo veo como una familia Igual que en las familias Siempre hay puntos de vista diferentes Y hay discusiones Pero se llevan adelante Y se pasa bien Se pasa bien Se pasa bien O sea una familia Que se lo pasa bien Con diferencias Pues como en las mejores familias Que se discute Con los hermanos Bueno Conchi Cuéntame Porque claro Antes hablábamos De los presidentes Que tú pasas mucho tiempo con ellos Pero también has mencionado A tus compañeras de año Que son vamos Yo creo que parte fundamental En tu año de fallera mayor ¿Ya las conoces a todas? Sí a todas O sea que ya han salido todas Con las que vas a compartir el año Y ya están nombradas O proclamadas Todas están proclamadas ¿Y cómo es el ambiente con ellas? Genial Genial Nos llevamos muy bien todas Nos queremos muchísimo Y estamos Una piña Somos una piña Hay mucha diversidad De edades Porque hay desde los 20 Hasta los 58 años Pero eso no impide Que nos queramos Estemos unidas Y donde va una Van todas Incluso hay veces Que las más mayores Son como las mamás del grupo Que protegen a las pequeñas Sí Y las que arrastramos A las pequeñas Además que sí Que luego se dice Que las más mayores Son las que menos aguantan Y hay veces Que es al revés Sí Que son las que más marcha Sí Y las que arrastramos A las demás Pero nada Fabulosas todas Encantada ¿Y tenéis algún nombre? ¿Alguna mascota? Porque eso siempre ¿No? Siempre en todos los años Yo creo que hay un nombre O hay una mascota Que os representa Sí ¿Cómo es? A ver, cuéntame Pues tenemos una osita Nuestra mascota Y se llama Flameta Nombre fallero Nombre fallero ¿Y por qué surge de ahí El nombre Flameta? ¿O por qué una osita? Iba a ser otra cosa Pero resulta que no nos llegó A tiempo Se torció la cosa Se torció un poquito la cosa Entonces tuvimos que cambiar De animalito Entonces dijimos Pues una osa Y ya teníamos el nombre Porque queríamos que fuera Un nombre relacionado Con las fallas Pero claro Somos unas cuantas Y unas una cosa Otras otra Al final dijimos Flama Flameta Bombeta Y al final dijimos Flameta Y Flameta se ha quedado Y Flameta se ha quedado O sea que tenemos A la osita Flameta Lo que pasa es que Nosotras nos llamamos Las ositas Pues muy bien Pero encantadas Con nuestras ositas Vamos La tendréis ahí Todas en la estantería Bueno Estamos entregándolas Las entregáis en la presentación En la presentación De momento solamente Hay entregadas Tres Y en ello estamos ¿Y qué la entregáis? ¿De una en una? ¿O cómo lo hacéis? Sí La vamos entregando Según nos va tocando El orden El orden Sí ¿Y quién te viste? ¿Quién te peina? ¿Quién te maquilla? Pues Una vez me ha peinado Bisi Luego me voy a seguir peinando Bisi Luego me peinaré yo Y Bisi Y vestirme me viste Mi hijo y mi marido Ah mira que bien Sí El pobre ha tenido que aprender a todo ¿Tu indumentarista quién es? Yo misma Mari Tú te coses los trajes Sí ¿Y cómo se lleva eso De ser fallera mayor Con todos los actos que tenéis Todas las cosas a las que vais Y el hacerte tus propios trajes? Pues empezando desde el mes de abril A trabajar Para que no me pille el toro ¿Cuántos trajes te has hecho? Pues cinco ¿Cinco trajes te has hecho? ¿Y te ha dado tiempo a hacértelos todos? Llevo desde abril Sí, sí Pero cinco trajes Son cinco trajes Sí ¿Has dormido algo por las noches? Sí Sí Llegaba a mi casa hecha polvo Pero sí Trabajo de día Y de noche a coser ¿Eso significa que quien quiere puede? Sí, por supuesto Por supuesto ¿Y nos puedes desvelar algo de tu traje? De alguno de los trajes que hayas hecho Bueno, ya he enseñado tres ¿Has enseñado tres? Uno negro con plata Uno morado Y el otro rojo ¿Y quedan dos? ¿Quedan dos? Que esos ya son sorpresa No, quedan dos de Huertana Y el de la presentación Ah, entonces son seis No, son Negro, morado, rojo Dos de Huertana ¿Y otro? Bueno, sí Seis Ya van apareciendo más trajes En total Seis El último irá o no vendrá Ya veré si me da tiempo o no Según Pero sí, ahí está también preparado Están todos preparados ya O sea, yo ya he terminado la faena Ahora ya es disfrutar de ellos Bonita frase, bonita frase Sí, disfrutar de ellos Bueno, y aunque no seas fallera mayor, Bici Tú también te tienes que vestir de fallera Te tienes que peinar Te tienes que maquillar Sí ¿Quién es tu indumentarista? Yo Otra Tenemos aquí dos artistas que se elaboran sus propios trajes ¿Y cómo es eso de ser presidenta? Porque claro Tú también tienes muchos actos a los que ir No, pero yo no me complico tanto la vida Aparte la protagonista es ella Ella es la que tiene que lucir Y yo pues sí que es verdad que me he hecho algo Pero vamos, porque tocaba también Porque lo mío ya era muy antiguo Y ya tocaba remodelación Pero vamos, que la protagonista es ella Y las miradas van a ir a ella Y que quiero verla igual de guapa que yo Cuánta mola hay aquí ¿Y quién te peina de fallera? Yo ¿Tú también? Yo sola ¿Cómo es eso de peinarse sola? Pues sí Porque claro Que los horarios de peluquería y yo no nos compaginamos muy bien Entonces al final pues decidí Porque claro, tú peinas a Conchi Sí He oído que también peinas a Julia Sí ¿Te peinas a ti? Peino a más de media falla ¿Y cómo lo haces? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Porque también peinarás a tu hija A tus hijas A tu familia A mis hijas A mi familia A media falla No, a más de media falla ¿Y no hay discusiones? No, la verdad es que no hay muchas discusiones Bueno, hay nervios de última hora Porque claro Generalmente la última que me he visto soy yo Y luego pues están los nervios típicos de Si es que tenías que empezar antes Si es que no sé qué Pero bueno Espero este año montármelo mejor De hecho vamos A pocas cosas tampoco he existido Otros años atrás Entonces este año Pues no tiene el porqué Tengo porqué fallar a nada Por supuesto la primera La primera yo Exacto Bueno Que se me ha olvidado Voy a sacar el papelillo Ah, sí ¿Cómo veis el momento? Le vamos a pasar el micro a Manel Que hace rato que no habla El momento actual de las fallas ¿Cómo lo ves? Complicado Complicado Esplayate A ver, lo veo complicado Porque cada vez Parece que No sé por qué Es más problemático Realizar Una fiesta Que en realidad es la fiesta de Valencia Que es Una fiesta Para la gente Y hecha por O sea, por y para la gente Cada vez es más problemático El tema de Permisos Normas Que ponen Pero bueno Yo pienso que Poco a poco Se llegará A un buen Entente Y esta fiesta Nunca podrá decaer Nadie podrá con ella Bueno y ahora es una pregunta Que os voy a hacer A los cuatro Porque pienso que es Para mí La más importante De toda la entrevista Y es ¿Qué es para nosotros las fallas? Que al fin y al cabo Pues Yo creo que es por lo que estáis luchando Y por lo que Sois fallera mayor Y por lo que sois presidentes Entonces pues empiezas tú Que tienes el micro Manel ¿Qué son para ti las fallas? Para mí las fallas Una Una forma de vida ¿Ya? Ya He dicho mucho Vale Pues pasa el micro a Bici Y ahora no vale decir lo mismo Tienes que Así que Conchi Tú que eres la última Ya tienes que ir pensando A ver Lo que tienes que decir Puedes decir lo mismo Pero con otras palabras O ponerte así Moñas Así un poco Sentimental Para mí las fallas Hombre el todo no lo es Porque mi familia Mi vida Mi casa Es el todo para mí Pero sin las fallas A mí me faltaría una parte Muy 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 importante O sea Estaría Coja manca Y tuerta Me faltaría una vida Es Es Una parte Muy muy importante De mi vida De hecho Es que a mí Todo lo referente a las fallas Me encanta Me encanta De hecho Estoy aquí por eso ¿Cambiarías algo de las fallas? Cambiaría Pues la mentalidad A lo mejor De ciertas personas Pero claro Es que eso es imposible Porque Muchas veces Las fallas Hay gente Que no las entiende Porque por ejemplo Los falleros Ni somos Por lo menos Vamos Las fallas que yo entiendo O que yo vivo Ni somos un gueto Al contrario Intentamos siempre Intentar Atraer a gente Intentar Que entre la gente Aquí No sé Ofrecerles Entonces para mí Las personas De que Te dicen Es que los falleros Sois Sois Pero como si fuésemos Así un gueto Entonces Pero es muy complicado El cambiar las mentalidades De Porque claro Aquí o eres fallero O te gustan las fallas O no te gustan las fallas Entonces La mentalidad De la gente Que no le gusta la falla Es muy difícil de cambiar Tú no le puedes obligar A una persona Que le guste algo Entonces Pues eso Simplemente es Que viniesen Que lo viviesen Y que aquí Se hace Una amistad Para toda la vida Y es como ha dicho Antes Vicente Llegamos a ser Una muy Una gran familia Pero muy grande Si de hecho Se dice que es como Cuando eres padre Que hasta que no lo vives No sabes lo que es Si Entonces yo pues eso Cambiaría O diría A las personas esas Pues que se acercasen A cualquier casal Y que viviesen En primera mano Pues lo que vivimos nosotros Y entonces a lo mejor Nos entenderían algo más Es lo único Pero vamos Y Vicente Para ti Que son las fallas Las fallas Para mí es Cultura Son tradición También Veo que hay mucha tradición Hay mucha convivencia También Que también es muy bonita Y también es muy importante Como motor económico ¿No? Para Valencia Pienso que también Aporta muchísimo Mucho Aporta En el tema economía O sea Se mueve muchísimo Y es muy importante también Sí que son una parte fundamental De Valencia Es por lo que muchas veces Se atrae aquí a la gente Por las fallas Por supuesto Por supuesto Nos trae mucha riqueza Aparte del turismo Que pueda venir A ver todo el trabajo Que hay De fallas De movimientos De restauración De muchas cosas Sí el artisteo Que hay aquí en Valencia Valencia está llena De artistas Ya sea por monumentos Ya sea por pólvora Por todo A mí el otro día En una entrevista La fallera mayor Me decía eso Que Valencia está llena de Valencia es igual a arte Y la verdad es que Me quedé con esa frase Es arte Es poesía también Sí, sí, sí Es crítica Es toma social Es todo Es la mejor fiesta ¿No? Somos aquí los valencianos Y tenemos que defender Pues lo nuestro Muy buena La mejor fiesta Bueno Conchi Esta pregunta A ti se te parten dos Lo primero ¿Qué son para ti las fallas? Y lo segundo ¿Qué es para ti la falla Doctor Manuel Candela Avenida del Puerto? Contéstame La que tú quieras primero Pues para mí la falla Es sentimiento y pasión Y la falla Manuel Candela Para mí la mejor O sea que no Todo lo que ellos han dicho Es verdad Está lleno de arte Música Color Fuego Pasión Y muchos sentimientos Sobre todo Muchos sentimientos Y nada Es que no puedo decirte nada más Tu segunda casa Mi segunda casa Mi segunda casa Desde luego Mi segunda casa A mí hubo una pregunta Que me hicieron Que fue ¿Dónde te perderías tú? Si te perderías ¿Dónde te podríamos encontrar? Aquí Aquí Seguro Seguro Porque de mi casa Aquí De aquí A mi casa No hay más Bueno pues mira Esa cámara La que tienes ahí Es toda tuya ahora Y puedes agradecer A toda la gente Que tú quieras Puedes invitar A toda la gente Que tú quieras Para que compruebe De primera mano Todo lo que nos has dicho De tu falla Así que mira Ahí Y cuando tú quieras Pues nada Diría que Que viniesen Que viesen de primera mano Lo que es una falla Lo que significa Ser fallero Y Que son tantas cosas Dar la gracia A todas las personas Que están Ayudándome Apoyándome Gracias A Todas las cocinerías Que me hacen Las cenas Gracias a Vis y a Manel Gracias a mis Falleras mayores Que lo estamos pasando Divinamente Y invitar a todo el mundo A que venga A disfrutar De lo que son las fallas Que lo van a pasar muy bien Y aquí Los esperamos Con los brazos abiertos Bueno Manel Yara Pues que tú Que tienes el micro en mano En representación De los tres O si queréis decirle Los tres ¿Queréis hablar uno por uno? Que lo diga él Está bien Hola Bueno Ya te ha tocado Pues nada yo Mira Sí, sí Mira la cámara Agradece Yo en primer lugar Agradezco a toda la comisión En especial a la junta directiva Que nos está apoyando un montón Para que todos los actos que hacemos Salgan como están saliendo Perfecto Y nada Deciros que esta es vuestra casa Que cuando queráis Podéis venir a visitarnos Y nada Que pasemos unas felices fallas Todos Bueno Se nos ha olvidado comentar En la entrevista Aunque Se ha sonado un poco En la entrevista infantil Que este es el 50 aniversario De la comisión infantil Y supongo Pues que Estaréis Haciendo actos Entonces Bici si quieres Que eres tú la siguiente Pues si quieres En modo de despedida También un poco Invita a la gente Pues para que venga Pues a los actos Que vais a realizar Que supongo que serán muchísimos Con la actividad Que tiene esta falla Que me ha comentado antes Vicente No paramos No paráis Pues comenta un poco Invita a la gente Para que venga A este 50 aniversario Somos pequeña falla Pero nos movemos mucho Pues Respecto al 50 aniversario Hemos ya hecho Como Que es la presentación Del logo Ahí ya no llegáis Pero Nada Yo agradezco A toda la Prensa Que hubo Al artista Rafa Guillot Es nuevo de este año No sé si lo habrían comentado antes Estamos encantadísimos Pero encantadísimos con él La falla es muy bonita En relación al 50 aniversario Ahora próximamente Haremos La presentación de bocetos Se va a hacer actividades Para los niños En relación al 50 aniversario infantil De hecho De aquí a unos días Para el mes que viene Se hace un día Que es totalmente completo Dedicados exclusivamente a ellos Donde se Vamos a comer aquí Se le van a hacer actividades Juegos Hay cuentacuentos Posiblemente Hagan también Como una acampada Que hacen aquí los niños Que se quedan a dormir Por las noches Que al día siguiente No sé yo Como van los padres Pero bueno Y vamos Sí que queremos Enfocarlo todo Al 50 aniversario infantil Se celebró ya En su día Con el mayor Pero sí que hemos querido Remarcar este año Y nada Y estáis todos invitados Por supuesto Bueno Vicente Yera tú no puedes faltar A ti también Te toca mojarte un poco Así que aquí tienes la cámara Para agradecer O para invitar A todo el mundo Que venga A esta falla Así que la cámara es tuya Muy bien Pues yo quiero agradeceros A vosotros Por estar aquí Por esta entrevista Por venir a nuestra comisión Por la divulgación De las fallas que hacéis Y que venga también Todo el mundo A nuestra comisión A disfrutar de las fallas Como disfrutamos nosotros Muchas gracias Bueno pues muchísimas gracias A vosotros Por invitarnos A esta falla Y tratarnos también Como nos habéis tratado Y nada Solamente desearos Muchísima suerte Este año Que tengáis unas magníficas fallas Un magnífico 50 aniversario De la comisión infantil Que no todas las fallas Llegan a celebrarlo Es un reto Y nada Pues a vosotros Deciros Que nada Que nos vemos En el próximo programa Con otro cuadro de honor Muchas gracias Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!